Cali Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias Las hermosas son como las rosas Las negritas son una rincura Las gorditas son una rocura Las flaquitas son una cintura Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Hay si dan amor como violetas Las caleñas son como gardenias Las sencilla son como las rosas Cali Cali es Cali Lo demás es loma Marcando el paso Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo me voy a pasar, me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Para los palominos yo quiero guarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que bien se baila y que bien se goza nada Con las mujeres de Cali me voy a gozar En la campiña para guarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Me voy a gozar, me voy a guarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que rico, que bueno